Esa gente más pobre de la Argentina, que cuando Nacho hablaba del tema de, o Jorge, el tema de la financiarización, cómo se lleva a los temas concretos, y bueno, uno de los temas concretos, que es el grado, eso lo dice mucho Arroyo por la televisión y tiene razón, que es el tema del grado de cómo están endeudadas las familias. Y cómo están endeudadas las familias pobres en las más altas tasas. Porque la financiación... Mueven eso. Porque la financiación está metida ahí adentro. Pero mueven muy claramente, muy acumulado. Hay instituciones que están metidas y prestándole a cualquier tasa a esa gente, a los más pobres, que a su vez instituciones más serias, después les compran todas las carteras a esas instituciones, las securitizan y, por otro lado, el hecho de que las tengan endeudadas, le dan una tarjeta, a veces le abren una cuenta, después hay que pagar. Y cuando vos estás acosado por el pago, aparecen estimulaciones al delito también. O sea, el problema es un problema... Es un problema... Cómo la financiación recorre toda esta cuestión, es una cuestión... Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de temas... Es un tema muy difícil. Por ejemplo, esto de la inclusión financiera, ¿no? Que todos tengan una cuenta, etcétera. O de que el pago por una tarjeta para que no se meta ningún puntero en el medio. Bueno, son todas formas de meter en el sistema financiero y crear incentivos al endeudamiento por parte de los sectores populares. Esto tiene que ver mucho con la financiarización. Nació en la cuestión de la inclusión financiera probablemente en los países centrales para reemplazar el consumo que no se tenía por el censo del salario. Y en los países periféricos se alcanzan sectores mucho más pobres a partir de la financiarización y la forma de administración de los planes. Hay que pensar en la medida esta que tomó el gobierno de Macri de permitir a los jubilados endeudarse sobre la base de futuros pagos al... ¿Qué pensamos de esto? Esto es financiarización, por ejemplo, en el sentido popular. Esto es financiarización. Esto merece un discurso, ¿no? También merece un discurso esto de que no haya más administradores de los planes y que cada uno reciba por su tarjeta de manera individual la atención social. Bueno, es probable que en algunas cosas tenga cierto grado de transparencia. Pero por otro lado, individualiza, quita el contacto social, desaparecen las referencias. Bueno, desaparece... Bueno, yo no estoy diciendo que no esté bien. Digo, hay que someterlo a la lógica de la reflexión, estas cuestiones. Y estas cuestiones me parece que son también parte del debate que se pueden hacer con otros grupos. Algunas cosas yo creo que nos van a tener de algún modo... con cierto grado de tensión, ¿no? La idea de que hay que tratar de buscar un momento político en donde la condición del conflicto disminuya en estas condiciones que están en la Argentina, desde mi mirada... Desde mi mirada no la veo. Desde mi mirada no la veo. Hay quienes piensan y formulan de que hay una sociedad que está muy cansada del conflicto, que inclusive refiriendo a la última etapa del gobierno que tuvimos nosotros, y que requeriría otro tipo de dinámica. Pero otro tipo de dinámica... Otro tipo de dinámica, digamos, la dinámica, por ejemplo, antiinflacionaria real, que implica el disciplinamiento de los formadores de precios. Sin una fortaleza del movimiento sindical y de una definición del Estado, etc. Es una dinámica que no... Aún en sus versiones menos coercitivas, como podría ser el precio de referencia, con las políticas de precios cuidados, etc., requieren de un grado de coerción y de un grado de movilización. El problema es cómo se construye ese grado de movilización. Yo creo que el problema de la movilización es una movilización central. Es un tema central. Y me parece que a la política esta de los medios, y qué se dice en los medios, y cuánto se dice, y qué es lo que no se dice, etc., hay que agregarle algo más callejero a toda esta política. A toda esta política. Lo que puede hacer Carta Abierta, no sé si Carta Abierta tiene que organizarse en sí mismo para colaborar como colectivo en el proceso electoral. Me parece que eso no nos da para eso. Nos da para el día de la fiscalización, nos da para el día de organizar la participación, de difundir los actos, de tratar de ir a movilizaciones, que efectivamente tampoco nos juntamos muchos días de movilización. Nos da para encontrarnos y hacer estos debates y, por lo que se ve, seguir siendo una referencia dentro del espacio del debate intelectual en la Argentina. Y creo que sí, que esa referencia tiene que seguir ocupando el mismo espacio, esa vocación de resistencia al poder corporativo y la idea de que acciones emancipatorias y de resistencia frente al fenomenal poder de la financiarización es una posibilidad llevar a cabo. Somos de alguna manera, y yo en eso también coincido, puede haber cierta coincidencia respecto de cómo te ven, cómo te ves, cómo te ven. Nosotros somos, de algún modo, parte de ese kirchnerismo duro que nació con la 125, que estuvo con la estatización del SFJP, que se va a oponer a cualquier privatización a una especie parcial del SFJP, que se va a oponer a cualquier tema de flexibilización laboral, que se va a oponer a cualquier política que intente resolver, ya sea mediante un ajuste regresivo, o algunos hablan de ajustes progresivos, porque los hubo también en la historia argentina, de acuerdo al Pleno Austral, nos vamos a oponer a cualquier política de ajuste, vamos a tratar de intercambiar, de decir, de levantar la voz en esa direccionalidad. Me parece que viene una etapa que tiene, la verdad que el atractivo de la etapa es que tiene muchísimos interrogantes y muchísimos misterios. Las cosas se van a ir desplegando. Creo que todavía estamos, yo todavía estoy bajo el impacto de una cantidad de acontecimientos que se han ido viniendo, se vienen dando durante las definiciones de la campaña electoral. Eso es todo. Gracias.